Pongo delante de ti la vida y la muerte. Quisiera que escogieras la vida en lugar de la muerte. Esas sabias palabras que muchas veces podemos leer en antiguos rollos, o bien que se conoce desde la Biblia, no solamente vienen ahí, sino que también se trabaja a nivel terapéutico. La pregunta es, ¿qué te va a deparar este año? ¿Cómo te va a ir? ¿Qué esperas para darte cuenta? ¿Desde qué lugar y qué posición estás viviendo? ¿De qué lado vives? ¿Del lado de la vida? ¿O del lado de la muerte? ¿Qué significa escoger la vida y qué significa escoger la muerte? Escoger la vida, muchos piensan que van por ahí. Incluso hasta etiquetan a la vida como, la vida es dura y cruel, la vida es dolorosa, pero realmente no es así. Realmente eso es algo que te han pintado o te han dicho, porque tienen un concepto erróneo de qué es la vida. Más bien, muchos viven a través de la muerte. Y sí, se oye muy curiosa esa palabra, pero ¿qué significa eso? Eso significa vivir a través del sufrimiento. Y aunque muchas personas están desde esa posición, escogen el aprendizaje desde el sufrimiento. Piensan que el amor duele, la verdad duele, sentir duele, o el amor es sufrimiento. Ver duele, pero tantas y tantas creencias que tienen con dolor. Y yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a seguir viviéndote desde el sufrimiento? ¿Hasta cuándo vas a tomar las riendas de tu vida? ¿Qué prefieres? ¿Sufrir? ¿Estar lastimándote? ¿Lastimar tu cuerpo? ¿Con cada emoción no procesada, no trabajada? ¿O prefieres mejor disfrutar la vida? Y aunque muchas veces creemos que escogemos la vida, vivimos a través del sufrimiento. Y me incluyo porque muchas veces creemos llevar una vida bien y no. Tarde o temprano terminas entendiendo que vivías a través del sufrimiento. Y es el momento de tumbar, eliminar, desprogramar, desaprender creencias que nos lastiman. Incluso creencias que nos han implantado desde la escuela, desde el crecimiento, desde la religión, desde los padres, desde generación tras generación. Creencias que a veces vienen de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que se va pasando así generación tras generación. Y que seguimos adoptando. Cosas tan simples, tan simples como el hecho de si no te tapas bien te vas a enfermar. ¿Quién puede determinar que alguien se va a enfermar? Quítate esos programas. Todas esas creencias que te limitan y que te impiden disfrutar hasta del frío o del calor. Todos esos estados de tiempo que a veces hasta le ponen una etiqueta. Este año comienza a trabajar tus cosas. Si quieres que te vaya bien, elige la vida. Y dile vida, sí, sí, sí te acepto. Muéstrame cómo eres. Así de simple y así de sencillo. Deja de elegir el sufrimiento. Comprométete contigo. Es momento de hacer cambios. Es momento de conectar con tu interior. Y si ya notaste que se fueron amistades, que se fue gente de tu vida, es por algo. Es por algo. Porque desde el momento en que tú empiezas a crear una nueva realidad en base a la felicidad, en base a la vida, el disfrute de la vida, que es un compromiso con uno mismo también, las cosas empiezan a cambiar. Pero si sigues desde el sufrimiento, quédate ahí. Quédate ahí. Y vas a seguir viendo exactamente lo mismo. Así. Misma gente, mismas amistades, mismo trabajo, etc. Hasta mismo lugar donde a veces puedes vivir. De verdad. Este año, si piensas trabajar tus cosas, asiste a terapia. No importa que no lo hagas ni conmigo, ni con alguien que a veces te recomiendan. Busca, busca, busca. Y si no tienes dinero, busca en alguna red social. Algo te puede aportar. Solicita esa ayuda desde la meditación, desde la oración. Y te aseguro que vas a obtener esa ayuda. Pero hazlo. Toma las riendas de tu vida. Si quieres cambiar tu realidad, comienza ya. Ya es momento. Y si no, significa que prefieres vivir desde el sufrimiento. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!